mis queridos amigos acá estamos con emma vamos a probar el palanjero 357 arriba izquierda Buena parada, duele el puño. Arriba de casi el mismo lugar donde lo metí yo. ¿Quieres tirar? No, no, no. Le cambiamos el papel. No. Y vamos a probar más lejos. Aquí lo hacemos acá. ¿La del tiro operal? No, si el tiro operal yo podes tirar. Estás habilitado como un tiro seguro. Ajá. Después podés puntuar para categorizarte de mi EPA. Si el tiro operal yo llegué a la izquierda. Arriba a la izquierda. ¿Lo ves? Sí. Y se está yendo el tiro para la izquierda. La J, el terreno que está ahí está pidiendo. Está ahí de vuelta. Está ahí sí. Acá hay la otra vez que viene. No, no. Sí, está ahí sí. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. Si igual Lucas se caracterizaron por ser muy pegadores estos bichos con estas miras Abajo del que yo había tirado Es abajo del tuyo, no? Pero viste que se están tirando un poco a la izquierda? Si Vos apuntaste al medio Yo apunta al medio Pero ojo, puede ser el indio o no la flecha No, ya se Entendes? Yo siempre tiro para la izquierda Claro No se No se Palanquero No se Si señor Este es el viejito, el que viene sin el seguro Asi que probablemente que sea el Puma En la tenencia no decía nada, lo especifico y no dice Puma por ningún otro lado Te dan tambien, no puede ser, 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 no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no loέρ Ahí sí, pegaste a la izquierda de donde había llegado antes O no sé si fuiste vos o yo, pero ahí Al lado, se está yendo para arriba y para la izquierda Yo te voy a decir algo ¿Ves que ves una medialuna negra? Yo le apunté, ponele, ¿esta es la medialuna negra? Yo le apunté acá Y le pego acá 25 metros y error hombre Pero yo le apunté acá boludo y pego acá arriba Ahí pegaste arriba del que pegaste antes Y apunté para este lado Claro, yo hice lo mismo que vos La medialuna es eso y yo le apunté al ojo y le pego acá A esto le tengo que poner a mira Pero así está hermoso boludo Ahora se te fue, ahora se te fue al medio arriba Sí Ok Sí, estoy al medio arriba Ok, arriba Excelente Excelente No está Excelente Prácticamente en el medio ¿Sabes donde le tiré? Centro Acá Acá Bien, arriba a la derecha Pero dentro del blanco Sí, es el que está ahí Exactamente Casi centro Se te fue a la izquierda Pero hay uno que es centro centro Este fue el primero a la izquierda Probando el palanquero 357 con Ema Un abrazo para todos, es hermoso Felicitaciones, Ema Bueno, voy a apuntar entonces al pie Lo estaba apuntando antes Centro 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 Sí, pegó No, pero tenemos otro adentro Otro también pegó, mirá Sí, pero le tiene que haber sido tuyo eso Ahí va Excelente Sí Y ahí está el palanquero de Domingo O sea, Ema Espectacular, es 357 357 Excelente Sí, sí 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 Sí